Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy te traigo un video un poquito diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. La verdad, este video se va a tratar de algunas, te voy a estar mostrando algunas compritas que hemos hecho durante la semana. Porque este fin de semana, si Dios quiere, nos vamos a un día de campo con toda la familia, con tías, con tíos, con primas, con primos, con sobrinos, con mi mamá, con mi esposo, con hijos. Entonces va a ser un fin de semana muy divertido, si Dios no lo permite. Y todas las compritas que hemos hecho mi esposo y yo, pues es para pasarla bien, para estrenar ahí un poquito. Claro que vamos a estar usando de que alguno que otro vestito que tengo yo, algún shortcito, pero pues la mayoría de las cosas pues son playeritas. Miren, por ejemplo, esta playerita que traigo puesta, sinceramente, no sé, la verdad no sé cómo llegó ahí a la caja. Yo me di cuenta de esta blusa ya cuando estaba aquí en la casa, cuando estaba realizando todas las compritas que hicimos. Me di cuenta que venía esta playerita, es de hombre, es de niño y está ya 16, pero la verdad que me quedó, la siento bien a gusto, está bien suavecita y pues me agradó. Es una blusita, este, pues bien, bien típica, ¿no? De que yo creo que todas tenemos una playerita blanca para andar aquí en la casa. Y pues dije, ah, pues me la voy a poner, ay, se está poniendo mi foco. Dije, ah, pues me la voy a poner pues para hacer este video. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Estas compritas son de C&A, Suburbia, Soriana y Plaza Mayorea, ¿ok? Son cositas buenas, bonitas y baratas en lo personal, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. Aquí está. Este es de... Está revuelto, está revuelto porque pues yo ya he hecho ahí todo. Ya he hecho todo ahí en las bolsas. Entonces, pues vamos a ver con... Ah, vamos a empezar con los trajes de baño. Ok, pues miren. Como ahí en la... Vamos a ir a una quinta, quinta cabaña, le llamo yo. Bueno, pues va a haber alberca. Entonces, miren. Este es para... Es tres, es talla tres. Talla tres para Patricio. Le di a escoger este y el de Capitán América. Y él escogió el de Cars. Le encantan, le encantan los carros. Y pues quiero que mis hijos, bebés, anden iguales. Entonces, pues miren qué belleza este para Uriel. Es talla dos, porque le digo a mi esposo, todavía falta el pañal de agua, ¿verdad? El pañal que es especial para la alberca. Entonces, como que le va a levantar. Yo siento que sí le va a quedar. Ok, es talla dos. Pero van a andar iguales. Van a andar iguales, mis pequeñitos. Y Aldo y Mauro también van a andar iguales. Aldo tiene nueve años y Mauro tiene siete años. Así es que aquí está un shorts. Y aquí está el loto, ¿ok? A mí me dicen, los vistes iguales. Mientras se dejen, los voy a seguir vistiendo iguales. Ya cuando vengan a ver, mamá. Tú ya no tienes opinión sobre mí. Ya no tienes control sobre mi ropa. Ahora yo me visto solo. Pero mientras pueda, yo los voy a seguir vistiendo iguales. Ahí está. Yo me estuve comprando este shortcito para la alberca. Yo ya tengo trajes de baño. Los voy a estar usando. Yo en lo personal no me compré traje de baño. Dije, es un gasto innecesario. Y pues voy a estar usando los que tengo. Ok, nada más me compré este shortcito para complementarlos. Ahí está. Este me lo compré en talla M. En talla M. Me gustó bastante el color. Así es que este es para mí. Mi esposo también tiene trajes de baño. Pero él es un chiflado y sí quiso estrenar. Ok. No, la verdad que ya están peloteados. Ya están peloteados. Nada más tiene uno que sí está pasable. Que es de unas paletas. Paletas de hielo. Aquí está. Él se compró este. Este se lo compró en Soriana. Ok. No les he dicho bien. Este es de Soriana. Es para mi esposo. Este lo compré en Soriana. Estos de los niños los compramos en Suburbia. Ok. En Suburbia. Y también los de los bebés. Estos también son de Suburbia. Oigan. Créanme que yo he ido a Suburbia en varias ocasiones. Y nunca había encontrado ropa bonita. Hasta que encontré. La verdad. También mi esposo pues quiere andar un poquito parecido a los niños. Miren. Si se fijan es parecido, parecido. Y también se estuvo comprando este otro shorts. Para la alberca. También en Soriana. También se lo compró en Soriana. Muy bien. En esta bolsa ya no hay nada. Vamos a la otra. Vamos a ver que sacamos. Vamos a ver que sacamos. Muy bien. La manga ancha. Y mi traje de baño es de color lila. Ok. Entonces siento que le queda súper, súper padre. Ahí está. Me la compré también en talla mediana. Mi esposo se estuvo comprando esta. La verdad me encantó. Hasta me dijo, si quieres ya después te la pones también para dormir. Me gusta dormir con las playeras de mi esposo. Ahí está. Es en un color menta. Muy, muy bonita. También tenía descuento de 300 a 200 pesos. Ok. Muy bien. Le estuve comprando este pañalerito a Uriel. Este pañalerito a Uriel. Este es de Cuidado con el Perro. En talla 18 meses. También muy económico. Creo que 100 pesos. También de Cuidado con el Perro. Es este overall para Patricio. De Cuidado con el Perro. Y este costó 200 pesos. Qué bonito. Se ve bien bonito, mijo, con este. Se ve bien chistoso. La verdad nunca le he puesto un overall. Mi esposo se estuvo comprando este Shores. Ajá. En C&A. En C&A. Y este costó 400 pesos. En C&A. También estuvo comprándose playeritas. Esta también es de C&A. Y es una bien básica. El color está muy bonito. Ahí está. De C&A. También se estuvo comprando. Este es para Aldo, miren. Esta es para Aldo. Los voy a vestir iguales, miren. Este es para Aldo. Y esta es para Mauro. ¿Se fijan? Son iguales. Les digo, yo mientras pueda. Yo mientras pueda y se dejen los huercos. Los voy a estar vistiendo iguales. Ahí está. Para Aldo y para Mauro. También para Patricio y para Uriel, miren. Los voy a traer iguales. Para Patricio y para Uriel. Están bonitas, miren. Son de Dinosaurios. Ahí está. Estas otras son para Aldo y para Mauro. También son de C&A. ¿Ok? Estas últimas son de C&A. Aquí está la de Aldo. Aldo está ya 10 y Mauro está ya 8. Ahí están. Dos iguales. Aquí está ahora para Patricio y para Uriel. ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahí están. Muy bien. Esta otra de cocodrilos. Muy locochones también para Patricio y para Uriel. La verdad, la ropa de ahí de C&A está buena, bonita y barata. La verdad. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esta otra playerita para Esteban. También de C&A. El color, como un color menta, muy bonito. Él tiene sus ojos verdes. Entonces, me encanta que se ponga colores verdes, colores claros, porque le resaltan más sus ojos. Esta otra también para Esteban. Esta es como de cuello V, miren. Es como la bechechita, la color cremita. Esteban es extra grande de playera y de pantalones talla 36. Esta, miren. ¿Se fijan? Es igual. Es del mismo. Yo creo que eso fue lo que pasó. Como yo estuve sacando, miren. Compré esta café. Esta es para Mauro. Es talla 7-8. Esta es para Aldo. Es talla 9-10. Miren, ¿se fijan? Es el mismo estilo como el que traigo yo. Esta bechechita es para Mauro. Talla 7-8. Creo que eso fue lo que pasó. Como agarré estas, si se fijan, yo creo que se perdió. Y me traje esta. Y esta es talla 16. Entonces, yo creo, siento que es lo que pasó. Que las eché, las eché. Y vámonos. Y al momento de pagar ni me di cuenta. Hasta que llegué aquí a la casa. Pero me la medí. Dije, talla 16. Se ve amplia. Me la probé. Y miren. De ahí fue. La verdad, sí queda larguita también. Queda larguita. Entonces, pues, sin problema. Oigan, y pues, como les comento, pues, es una quinta, ¿verdad? La que vamos. Pues, también estuvimos comprando, pues, unas chanclitas, guarachitos. Pues, para ir cuando salgamos de la alberca. Esteban quería unos color verde limón. Pero no hay de su número. Esteban es talla 9. Calza del 9. Entonces, pues, no había. Le conseguí estos en Eres. Aquí en Eres. Y sí le gustaron. Sí le gustaron. Y aparte le dije, ándale, ándale. Para andar iguales. Porque, miren. A él se los compré azules. Y yo me los compré. No son tal cual iguales. Pero, miren. Ok. Yo calzo del 5. Estos son del 5. Ahí están. Pues, son parecidos, ¿no? O sea, sí como que sí se parecen. Nada más que este trae de dos. Y este solamente de uno. Ahí está. A Uriel le estuvimos comprando sus primeros guarachitos. Pues, a Uriel y a Patricio, ¿eh? Miren. Miren qué belleza. Qué belleza. Bien chiquitos. Estos son de Plaza Mayoreo. Ok. Son de Plaza Mayoreo. Son de Plaza Mayoreo. Me encantan las cajitas así súper chiquitas. También me estuve comprando esta blusita. Es como esta, miren. Es como esta verde. Es como esta verde. Pero en color café. Oigan, yo soy de esas personas que si me gusta una blusa, me la puedo comprar el mismo estilo, pero en diferentes colores. Ya vieron, por ejemplo, les escogí esta en café, esta en azul, y esta en color cremita. O sea, sí me entienden, sí me entienden. O sea, pudiendo tener otros estilos, ah, no. Y a Lía escoge el mismo estilo, pero en diferentes colores. La verdad, siempre, desde que tengo memoria, siempre he sido así. Pero bueno, me gusta, me gusta. A Patricio le estuvimos comprando sus guarachitos. Que la verdad, estos ya los usó, eh. Ya los usó. Pues, a Patricio nunca le había puesto guarachitos. Nunca le había comprado guarachitos. Porque siempre me acostumbré con Aldo y con Mauro de que puro tenis, 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 tenis. Ahora Aldo y Mauro no quieren usar guaraches porque no les gusta enseñar sus pies. Si les ven los pies, los tienen blancos, blancos, blancos. Y más Aldo. Porque no enseñan siempre. De lunes a domingo andan en tenis. O sea, pero bueno. Le dije, no, ya no quiero seguir ese patrón. Vamos a cambiar mi chip. Y, pues, les quiero comprar, ¿verdad? Guarachitos. Y en Plaza Mayoreo estaba el segundo al 30% de descuento. Me cobraron estos de Patricio a precio normal. Y los de Uriel salieron al 30% de descuento. O sea, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Verdad? Pero bueno. Oigan, pues son las únicas compritas que hicimos durante la semana. Si llegamos a hacer otras, les muestro, pues, ya en el video de los vlogs, ¿ok? Que la verdad tengo, estoy bien feliz porque tengo ya muchos videos grabados y editados. Ya subidos al YouTube, a la plataforma. Pero los tengo aún en privados. He estado bien, bien juiciosa, la verdad. Y me encanta, me encanta. Pero bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video. Espero te haya gustado. Si te gusta este tipo de videos, házmelo saber. Y claro que yo te muestro todo lo que vayamos comprando, ¿ok? Pero bueno. Que disfruten sus vacaciones. En mi caso soy maestra. Estamos de vacaciones de verano. Mis hijos de vacaciones. Y mi esposo, si Dios quiere, sale hoy. Hoy es su último día. Así es que ya mañana ya no va. ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Cuídate mucho. Pórtate bien. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!